¡Bien! ¡Ahora empezamos tu momento académico de día! Así que voy a decirte una palabra en alemán y tú me dirás qué significa en español. Vista tus oídos y escucha con atención. Die-ente. 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 ¿Sabes qué significa die-ente en español? ¡Escucha bien! ¡Diente, diente, diente! Die-ente. Pues espero que no hayas creído que estoy diciendo diente. Pues lo que digo es die-ente. Ya sabes que en alemán pronunciamos una i larga cuando tenemos una i delante de una en. Por eso decimos die-die-die. Y ente pues tal como se leería en español. Die-ente. Y eso significa el pato. Y sí, ya sé que die es un artículo para femenino. Pero recuerda que los géneros en alemán no siempre coinciden con los géneros en español. Y claro que una traducción literal de die-ente sería la pato. Pero en español tú no dices la pato. Así que eso sería traducir equivocadamente. Por ser concesiente significa el pato. Pero el tema de los artículos lo veremos en otro video. Ahora dime, ¿pudiste identificar los sonidos en alemán? Y si quieres mejorar, tienes que ver mis demás videos. Para que puedas dominar mi idioma materno, el alemán. Nos vemos en un siguiente video para seguir aprendiendo el alemán de una manera rápida y divertida. Bespade.